1.200 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por hombres de la Armada Nacional en costas del Urabá, Chocuano, en el Golfo de Urabá. La policía metropolitana incautó 128 marranos que iban a ser sacrificados en una casa, la cual funcionaba como matadero ilegal. Un derrumbe taponó la vía al mar a la altura de cañas gordas. Un vehículo quedó atrapado, sus ocupantes salieron ilesos. Un plantón en el Parque de las Luces por la liberación de Luis Alfredo Ramos luego de tres años y tres meses de haber sido detenido. Y en deportes, Leones está listo para dar el zarpazo ante Tigres en busca del ascenso. Tucanes espera volar ante Paraguay en un nuevo repechaje sudamericano. Y en entretenimiento de Teleantioquia Noticias, el clásico de la literatura inglesa Sherlock Holmes llega a Medellín en las tablas del Teatro El Trueque. Y en las novedades musicales conoceremos a la joven talento Maga que nos presenta su más reciente álbum Quiero Jugar.